Tu presencia he venido a buscar, quiero adorarte Dios Tu amor quiero experimentar, quiero abrazarte Dios Oh Jesús, digno de gloria, hoy me postro a tus pies Oh Jesús, digno de gloria, yo te ofrendo mi ser Digno de honor y adoración, toda mi vida se rinde ante ti Te quiero amar y coronar con mi canción Digno de honor y adoración, mi corazón se derrama ante ti No hay otro Dios como tú para mí Tú eres digno, eres digno de honor Tu presencia he venido a buscar, quiero adorarte Dios Tu amor quiero experimentar, quiero abrazarte Dios Oh Jesús, digno de gloria, hoy me postro a tus pies Oh Jesús, digno de gloria, hoy te ofrendo mi ser Digno de honor y adoración, toda mi vida se rinde ante ti Te quiero amar y coronar con mi canción Digno de honor y adoración, mi corazón se derrama ante ti No hay otro Dios como tú para mí Tú eres digno, eres digno de honor No hay otro Dios como tú para mí Vievendo a librar con mi canción Amén. Soy un milagro de tu amor, nada puede detener tu presencia en mi ser, nada puede detener tu poder en mí. Tengo tu vida, tú tienes la mía, tengo tu amor y tu alegría, tengo tus sueños dentro de mi corazón, soy un milagro de tu amor. Me buscaste, me encontraste y aquí estoy, soy un milagro de tu amor, me sanaste las heridas y aquí estoy, soy un milagro de tu amor. Nada puede detener tu presencia en mi ser, nada puede detener tu poder en mí. Tengo tu vida, tú tienes la mía, tengo tu amor y tu alegría, tengo tus sueños dentro de mi corazón. Soy un milagro de tu amor, soy un milagro de tu amor. Tengo tu amor, soy un milagro de tu amor. Nada puede detener tu presencia en mi ser, nada puede detener tu poder en mí. Nada puede detener tu presencia en mi ser, nada puede detener tu poder en mí. Tengo tu vida, tengo tu vida, tú tienes la mía, tengo tu amor y tu alegría, tengo tus sueños dentro de mi corazón. Soy un milagro de tu amor. Soy un milagro de tu amor. Solo quiero estar contigo y mirándote a los ojos, darte todo mi corazón. Solo quiero estar contigo y mirándote a los ojos, darte todo mi corazón. No hay nadie más que pueda sufrir todo el amor que tú me das. Te doy mi amor, te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Solo quiero estar contigo y mirándote a ti. Solo quiero estar contigo y mirándote a los ojos, darte todo mi corazón. No hay nadie más que pueda sufrir todo el amor que tú me das. Te doy mi amor, te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, te doy mi alabanza, mi rey y señor, mi vida te doy. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Me poso a tus pies, derramo mi alma, a quien lo dio todo por amarme a mí. Te doy mi amor, toda mi pasión, toda mi pasión, todo mi deseo eres tú. Es el clamor de mi corazón, todo mi amor, toda mi pasión, todo mi deseo eres tú. Es el clamor de mi corazón, todo mi deseo eres tú. Con tu abrazo, Dios Padre, enamora mi alma, mi Jesús, que tu sangre, vida nueva me dé. Que tu espíritu soplé, que tu espíritu soplé y mi copa desbordé. Todo mi deseo eres tú. Todo mi deseo eres tú. Todo mi amor, toda mi pasión, todo mi deseo eres tú. Es el clamor de mi corazón, todo mi corazón, todo mi deseo eres tú. Con tu abrazo, Dios Padre, enamora mi alma, mi Jesús, que tu sangre, vida nueva me dé. Que tu espíritu soplé y mi copa desbordé. Todo mi deseo eres tú. 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 Todo mi deseo eres tú 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 Con tu abrazo Dios Padre Enamora mi alma Mi Jesús que tu sangre Vida nueva me dé Que tu espíritu sople Y mi copa desborde Todo mi deseo eres tú Con tu abrazo Dios Padre Enamora mi alma Mi Jesús que tu sangre Vida nueva me dé Que tu espíritu sople Y mi copa desborde Todo mi deseo eres tú Todo mi deseo eres tú Todo mi deseo eres tú Últico to Gambino Todo mi deseo eres tú Al que nos dio la vida, al que nos dio el respirar, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. A Jesús, adoramos. A Jesús, exaltamos. A Jesús, hoy honramos al Rey y Señor Jesús. A Jesús, al que nos dio la vida, al que nos dio el respirar, a ese Dios adoramos. Al que murió en una cruz y luego resucitó, a ese Dios adoramos. A Jesús, adoramos. A Jesús, exaltamos. A Jesús, hoy honramos al Rey y Señor Jesús. A Jesús, adoramos. A Jesús, hoy honramos al Rey y Señor Jesús. ¡A Jesús! A Jesús, adoramos. 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 Jesús, adoramos. Al Rey y Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Nuestro Dios es un poderoso y reina en autoridad con gloria, honor y poder. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios es un poderoso y reina en autoridad con gloria, honor y poder. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios es un poderoso y reina en autoridad con gloria, honor y poder. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios es un poderoso y reina en autoridad con gloria, honor y poder. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios es un poderoso y reina en autoridad con gloria, honor y poder. Nuestro Dios poderoso es. Nuestro Dios poderoso es. Vives en un mundo de preocupación, vidas que se suicidan por desesperación. Hay otros que se están muriendo de sed, buscan a alguien que les debe ver. Tú tienes mucho para dar, tú tienes mucho para dar, tú tienes mucho para dar, tienes a Cristo en ti. Nuestro Dios poderoso es. 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 Nuestro Dios poderoso poderoso es. Nuestro Dios poderoso poderoso es. Nuestro Dios poderoso poderoso es. Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Digamos juntos que Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Tropezaba sin cesar En la densa oscuridad Mi noche en día el campeón Tu amor me transformó Por eso hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Digamos juntos que Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Yo sé muy bien Conmigo estás Me llamas por mi nombre Ya nunca más voy a dudar Voy a gritar al mundo que Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Hoy celebramos tu amor Celebramos tu amor Celebramos tu amor Celebramos tu amor Camina entre la multitud La gente sabe ya quién es Enferma a punto de morir Ya no hay respuestas Ya no hay respuestas que decir 12 años hace que está así Si toca el manto de Jesús Si toca el manto de Jesús No hay aflicción que Dios no ve Toda cadena puede romper No hay nada que no pueda cambiar No hay pecado que no perdone No hay fracaso que no transforme No hay cojo a quien no pueda hacer Andar, saltar, correr, volar Tú quieres un milagro Ven acércate más Tú eres un milagro Dios está presente acá Tú eres un milagro De Dios Tan solo cree Un poco más Tócale Y un milagro En ti Él puede hacer El borde del manto tocó Su fe de niña la dio A él que es la fuente de amor Jesús miró a su alrededor Sé que el poder de mí salió Vete en paz Que hoy te salvo No hay heridas Que Dios no vende No hay perdido Que Dios no encuentre No hay mudo a quien No pueda hacer Hablar Reír Gritar Cantar Tú quieres un milagro Ven acércate más Tú eres un milagro Dios está presente acá Tú eres un milagro No hay un milagro Tan solo cree Un poco más De fe No hay tormentas Que Jesús no calve en ti No hay gigante Que en su nombre No destruya No hay nada No hay nada Que te hace Que no deshacés Nada es imposible Con él siempre Tú quieres un milagro Ven acércate más Tú eres un milagro Dios está presente acá Tú eres un milagro De Dios Tan solo cree Un poco más Tócale Pues un milagro En ti Él quiere hacer Él quiere hacer Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Sin timidez y sin temor Que no te importe qué dirás Aunque al mundo le cueste aceptar La justicia reinará Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús La verdad nos da libertad Las mentiras sólo puede dar La verdad de Dios hablar con poder Mientras puedas respirar Pon tu orgullo a un lado y dale tu vida Deja que Jesús sea tu Señor Que habla de su amor y su gran poder Hasta humanidad Y necesidad Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Cámbialo, sí, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Tú puedes cambiar al mundo con Jesús Cámbialo, cámbialo Instrumental Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Llévense a este hombre para la prisión Y pónganle cadenas fuertes todo alrededor Frente de su puerta la guardia estará Para que no pueda escaparse le vigilarán Pero vino luz del cielo a aquella prisión Y cayendo las cadenas rotas Pedro libre fue Y nos cuenta la Biblia que al amanecer Pedro fue a los suyos, se me faltan un mes Tengo ángeles cuidándome donde quiera estén Ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí Tengo ángeles cuidándome donde quiera estén Ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí En mi propia vida testimonios hay De que Dios me está guardando mi vida, segura está Unos llaman suerte a esta protección Pero yo sé que lo que pasa es que vivo en bendición Es que Dios está velando por mi seguridad Y de la maniobra mala sé que Él me librará Y si alguien me pregunta que quien cuida de mí Alabo a Dios y digo, ¿cómo a que un hijo así? Tengo ángeles cuidándome donde quiera estén Ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí Tengo ángeles cuidándome donde quiera estén Ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí, ángeles cuida de mí Ángeles cuida de mí, 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 ángeles cuida Donde quieras te, ángeles cuida de mi Ángeles cuida de mi, ángeles cuida de mi Ángeles cuida de mi, ángeles cuida de mi El ángel del Señor Busca si una luz te ha mostrado El camino, si tu fe despertó del olvido Lo que quieras podrás alcanzar Prueba, sin temor que no hay nada de malo Deja todos los miedos a un lado Que la vida te acompañará No te detengas, mira hacia adelante, haz otro intento Todo está a tu alcance Sigue tus sueños, que el sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipan las dudas La vida es bella, vive por ella Sigue tus sueños, Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Sigue tus sueños, lucha por ellos Piensa que por fin la tristeza se acaba Y al doblar una esquina te aguarda El amor que soñaste encontrar Corre, no detengas por nada tu vuelo Más allá de la tierra está el cielo Y al amparo de Dios tu verdad No te detengas, mira hacia adelante Haz otro intento, todo está a tu alcance Sigue tus sueños, que el sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipan las dudas La vida es bella, vive por ella Sigue tus sueños, Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Sigue tus sueños, lucha por ellos Sigue tus sueños, que el sol saldrá cuando acabe la lluvia Con esperanza disipan las dudas La vida es bella, vive por ella Sigue tus sueños, que el sol saldrá cuando acabe la lluvia Sigue tus sueños, Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Sigue tus sueños, lucha por ellos Sigue tus sueños, Dios estará junto a ti para siempre Nada ni nadie podrá detenerte Sigue tus sueños, lucha por ellos Sigue tus sueños, sigue tus sueños Hoy te traigo de regalo, mi vida y mi corazón Traigo mi sueño, dorado Lo que tengo y lo que soy Tantos caminos anduve Hasta que te conocí Fue suficiente Tu mano Para hacerme tan feliz La vida pasa, todo cambia La gente viene y va Y tú me dices al oído Que nunca me dejarás Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar La vida pasa, todo cambia La gente viene y va Y tú susurras a mi oído Que jamás me dejarás Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar Tantos caminos anduve Tantos caminos anduve Hasta que te conocí Fue suficiente Tu mano Para hacerme tan feliz La vida pasa, todo cambia La gente viene y va Y tú me dices al oído Que nunca me dejarás Me has enseñado con ternura Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar La vida pasa, todo cambia La vida pasa, todo cambia La gente viene y va Y tú susurras a mi oído Que jamás me dejarás Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar Me has enseñado con ternura Como es que se conjuga el verbo amar Ternura 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 Hoy me desperté y brillaba el sol en mi ventana Pude comprender que eres tú la luz de mi mañana Solo me basta saber que tú estás conmigo a cada hora Puedo comprender al silencio que me dice que eres tú Mi aliento eres tú el centro de mí Tú y siento que puedo en ti llegar a ser feliz En mi soledad descubrí el vacío que llenaste Tanta adversidad con tu amor eterno marchitaste Y me vuelvo a preguntar ¿Qué sería de mí sin ti ahora? Quisiera abrazar al silencio que me dice que eres tú Tú, mi aliento eres tú el centro de mí Tú y siento que puedo en ti llegar a ser feliz Vives en medio de mis sueños Me llenas hasta el alma Habitas en mi pensamiento Y el miedo se disipa en tu palabra Eres tú, mi aliento eres tú Eres tú, mi aliento eres tú El centro de mí, tú Y siento que puedo en ti llegar a ser feliz Sé que podré llegar a ser feliz Eres tú, mi aliento eres tú ¡Me llenas hasta el alma! ¡Me llenas hasta el alma! Pemi